A petición del sector exportador, la Comisión de Economía analiza la decisión del Ejecutivo de retirarles el DROVAC, que no es más que una devolución del 6% del costo que tiene para un empresario enviar sus productos a otros países. No hay DROVAC, por eso es el mal llamado DROVAC. El DROVAC es un retorno de los impuestos de importación de los insumos y bienes de capital necesarios para la producción de bienes de exportación. En El Salvador, esos bienes de capitales e insumos tienen arancel cero. El mal llamado DROVAC o el subsidio que se le otorgan a los exportadores fue tema de agenda de la Comisión de Economía en la Asamblea Legislativa. Directivos de Coexport expusieron su necesidad para que este incentivo se les mantenga, mientras no se cree una política integral que fomente las exportaciones. Economía ha explicado en varias ocasiones del por qué el 6% debe eliminarse. Es un incentivo, si nadie discute que es un incentivo, pero es un incentivo prohibido por las normas de la Organización Mundial de Comercio que puede meter al país en un grave problema. Nosotros lo que nos hemos comprometido es a cumplir las normas internacionales. Si yo fuera empresario, aceptaría que la seguridad jurídica de mis exportaciones es más importante que el 6% de subsidio que tienen. ¿Por qué también se dice que es un subsidio? Porque de acuerdo a como en la ley de reactivación de las exportaciones está establecido el incentivo, si tú lo ves bajo la letra que está en la ley, definitivamente podrías decir que es un subsidio. ¿Por qué? Porque en la ley de reactivación está que el 6% te compensa los impuestos pagados. Pero esto que estamos hablando ahora, nosotros lo hemos venido hablando desde hace rato. Y hemos querido, y como mismo lo dice la presentación desde hace años, tratar de establecer esa legislación que esté acorde a lo que ahora se permite en la OMC. En medio de la discusión los diputados descubrieron que pese a que Economía mantendrá el incentivo, el presupuesto 2010 no cuenta con ninguna partida presupuestaria para que continúe dándose. Tenemos un problema, porque en la ley del presupuesto viene cero. Entonces habrá que modificarlo, habrá que modificarlo. Y al menos oficialmente a la Asamblea no han hecho ninguna solicitud de modificación. ¿Verdad? Porque entró el presupuesto tal como lo conocemos, ya eliminando esto. El ministro espera que para el próximo mes de diciembre esté lista la política integral. Mientras tanto, las reuniones con los empresarios continúan. Y la Comisión de Economía no descarta. Se le pregunta al ministro de Hacienda sobre qué ha pasado con la partida presupuestaria que trata el tema del subsidio del 6%. Para el noticiero, Marcela Mayen.